¡Ey! ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo episodio de Last of Us Y vamos a continuar, conseguimos escapar de la ciudad en el episodio anterior Conseguimos llegar a ese puente, nos rescató después Henry, que nos había dejado tirados Y ahora estamos en las alcantarillas, yendo hacia la torre de radio, no creo Así que nada, estamos aquí en las alcantarillas, hay infectados aquí, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso Vale, aquí están viendo esa tubería de ahí, bueno, lo que digo, estamos en las alcantarillas y lo que nos toca ahora es llegar O intentar llegar a esa torre de radio, ¿vale? Pero hay que averiguar cómo salir de aquí, allí hay una puerta, ¿lo habéis visto? A ver... Vale, otra trampa Tengo que haber visto ¿Estás bien? Sí, estoy bien No, por culpa mía, quizá he activado una puerta de seguridad Henry, a ver si la levantamos Pues, está complicado Sí ¡Sosquiadores! Oye, esto no se puede Hay que ganar con ti aquí Sam, no te separes de él ¡Henry, tenemos que largarnos! ¡Cuida de él! ¡Venga! Chasquiadores, y no son pocos, ¿eh? Sí, lo sé Muy bien, vamos A ver si encontramos la salida, ¿no? ¡Buf! ¡Vaya cantidad de chasquiadores que tenemos por aquí! ¡Ojo que aquí se va a liar, eh! Aquí se va a liar, pero bien Vale, ¿qué pasa? Ah, sí, sí, chasquiadores, que sí, que sí Que los he visto Que los he visto, gracias Gracias, gracias por avisarme, pero vamos Que los había visto Vale, tenemos cócteles monotope Vamos a hacer cócteles monotope Porque son bastante útiles realmente Contra los chasquiadores, ¿eh? Son bastante, bastante útiles Vamos a ir con la calma Eh, vale Vale, esto es una zona bastante amplia Son muchísimos, ¿eh? No sé si son todos chasquiadores Aunque tiene pinta de que sí, ¿eh? Tiene pinta de que son todos chasquiadores Tío, los he infectado Pero prefiero infectados, sinceramente Para que nos vamos a engañar Pero si lo que hay son chasquiadores Pues chasquiadores ¿Por qué va a ser tan rápido? Si yo estoy quieto Vale, vamos a tirar un ladrillo Vale, vamos a tirar un ladrillo Vamos a traerlos Y luego Cuando estén aquí Vamos a tirar un cóctel monotope, ¿vale? Vale Están alerta Este no va a venir a por mí Pues sí Si va a venir a por mí Pues no tendría que haber venido a por mí, tío ¿En serio? Oye, tío Que te mueres ya Vale, ahí con el cóctel monotope ¿Qué pasa? Vale, vamos a tirar otro cóctel monotope Lo que pasa es que hay veces que No sé si Si es casualidad o qué Pero se mueven en la dirección En la que tú estás No sé si es casualidad O es que Te tienen que tocar los huevos de esa manera Pero ocurre Ocurre Y ocurre más de lo que me gustaría Vale, ¿esta gente qué? Porque he tirado el cóctel monotope ahí Y han pasado completamente Voy a hacer otro Voy a hacer otro Tendría que haberlos alertado otra vez Con un ladrillo o algo A ver, no ha funcionado muy bien Mira, vamos a movernos ¿Están todos alerta? Vale, están todos alerta Vale, son Son tres Cuatro, ¿no? Parece que hay cuatro No, pues igual son más de cuatro Oye, ¿en serio está viniendo por mí? ¿Ha sido gratis? Entiendo que eso era un chasqueador, ¿vale? Entiendo que eso era un chasqueador Eh, un... Perdón, un infectado Un infectado normal Eso no era un infectado normal Porque ha venido directa por mí Y yo no me estaba moviendo Vale, vamos a ir avanzando Ahora vamos a ir más rápido, tío Vamos a ir más rápido Yo hago la recortada El problema es que Tampoco llevo balas ilimitadas De la recortada, ¿sabes? Oye, oye Mátalo Vale, vamos para atrás Vamos para atrás Y vamos otra vez para adelante Tío, están... Están muy mal, ¿eh? ¿Qué les pasa, tío? ¿Por qué están así? ¿Es por los cócteles monotov Que yo he tirado? Vale, esto es un infectado normal Que, por cierto, me... Me ha calentado, ¿eh? Vale 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 Estos son infectados normales, ¿eh? Ojo, 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 ¿eh? A ver A puños no me vas a ganar, ¿eh? A puños no me vas a ganar Ya te doy Venga, 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 venga Parece que los trasqueadores han muerto, ¿eh? Vale Vale, balas de la recortada Perfecto Voy a meterme un motiquín Porque estoy viendo que se va a liar Porque estoy viendo que se va a liar Y no me apetece Vale Deben de quedar pocos Entre ellos uno aquí Otro ahí que es un infectado Vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir moviéndonos, ¿eh? Vale Vale Esto es un chasqueador, tío No tengo nada claro Vamos a pensar que sí Aunque, como digo, no tengo nada claro Voy a pillar estas partes de aquí Ahora investigamos todo Vamos a contar antes a los que quedan Mira, esto es un infectado normal Ven para acá Yo creo que después de este no queda ninguno Vale Eh, sí, debemos seguir Este está bien, evidentemente Este no ha hecho nada Eli por lo menos tenía una pistola, tío Este, quiero que no lleve absolutamente nada Vamos a... Vamos a pillar todo lo que haya por aquí Básicamente Ya vamos a matar a la gente Vamos a ir con la calma Y vamos a reponernos un poco de suministros Que he gastado bastante los cócteles molotov Que al final no... Quizá no los he utilizado del todo bien Por aquí Por ahí arriba no parece que se puede ir Al menos no desde este lado Vale, por aquí había varios caminos, ¿no? Tenemos este camino de aquí No sé cuál es el principal, por así decirlo Vale, aquí tenemos una daga Me viene bien Me viene bien porque además no sé si las había gastado todas Vale, no sé cuál es el camino Se puede ir por aquí o se puede ir por allí Vale, ¿esto qué es? No sé qué es eso, la verdad Pero es que esto no sé nunca lo que es No sé si eso es vida Diría que eso es vida Vamos a pillar este bate Y vamos a ir por aquí Por ejemplo No sé Ah, vale ¿Esto está todo conectado o qué? Vale, vale, vale Esto está todo conectado ¿No? Bueno, aquí hay una sala Espero que se una sala con suministros Sí, tiene pinta, vale Balas Munición Munición me viene bien Siempre Eh, prefiero esto Sí, prefiero este bate Que parece que es un bate con claves Con clavos Herramientas, vale Herramientas de nivel 3 ¿Veis cómo había que Cómo hay que investigar todo? Si no hubiese pillado estas herramientas Pues a saber cuándo Cuándo habría podido mejorar yo Mis armas más todavía Vale, pues hemos pillado Esas herramientas de nivel 3 Que era lo más importante aquí Sobre todo Y ahora Nos vamos a ir por allí Nos vamos a ir por aquí Que es el camino Principal Vale Cosas por aquí Sí Algo más No, no veo nada más Sigamos pues Otra sala así como Como de niños ¿No? Ya vimos una en el episodio anterior Vemos otra ahora aquí Parece una clase Sí, bueno Vale Va a subir Sam Hombre, confío en que a Ellie Y a Henry No les va a pasar nada A Ellie no les va a pasar nada Eso es evidente A Henry espero que Que tampoco Vale Ya está Buen trabajo Buen trabajo Sigamos Vamos 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 pero ¿Por dónde? Supongo que tengo que bajar Y ahí está Ah sí, sí Eso Déjame a mí el último Vale Igual había algo ahí Igual había algo en esta sala No lo he visto Vale, vale, vale Sam ha estado fino ahí Sam ha estado fino Ellie, no te caigas Vale, parece que no viene ninguno ahora Bueno, hay que saltar Tampoco hay otro sitio Hay que ver algo No Me había parecido ver que había algo A ver, yo creo que ya por aquí Sinceramente no va a venir ningún infectado Ni va a venir nada Ya el tema huida Está muy bien para meternos en situación Y tal, pero Tomaos esto con un poco de calma Que Está atascada Estate tranquilo Que no va a venir nadie O yo por lo menos me voy a estar tranquilo Todo es lo que quieras Me voy a pillar cosas ya por aquí Ah mira, que están saliendo por ahí Vale Habría molado una mesa de fabricación aquí No os voy a No os lo voy a negar Ah mira Pues sí que vamos a tener que Que meterles a esta gente Ojo, ojo, ojo Que me coge el infectado Ojo el infectado Que me coge Que me la lía Vale Los chasqueadores son estos de aquí Vale Un chasqueador menos Oye tío, en serio Vale Joder tío Pues nada tío Pues si me tienen que salvar las dagas siempre Contra los chasqueadores Que me salven No, no me lo creo tío Creo que me quedaba una daga Diría que me quedaba una daga De todas formas tío El tema es chasqueador Es que están muy rotos Es que están muy rotos Es que aguantan Aguantan los tiros como si nada Sí Henry Eso te iba a decir Vente para atrás Oye Igual un cóctel molotov No viene mal Igual un cóctel molotov También te digo Igual un cóctel molotov Acertándolo No viene mal Venga hombre ¿Quieres morirte tío? Tenía bombas ¿no? Sí Tengo bombas caseras Vale Uno menos Oye la bomba esa Vale la bomba esa Ahí está Viene otro Viene otro chasqueador Eh Fuera No Tío no me jodas Venga la puerta está abierta Va 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 Venga Vamos vamos No te manchas que ahora es ojo Aire fresco Mirad esto ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado ¿Dónde está la torre? Queda poco Venga vamos Vale pues nos vamos a la torre Vale por aquí algo oculto No Sigamos Eli me espera a mi Eli Eli y yo ya tenemos confianza Eso es así Vamos a coger aquí todas estas partes Que nos van a venir muy muy bien Sabía que había algo por ahí Mira bien pues Mira ya está ¿no? Aquella debe ser la torre Y ahora aquí Habrá cazadores Habrá infectados Oye Eli ¿Te puedes dejar de atascar por favor? Me gustaría seguir Gracias Caminos por aquí Pero voy a echar un ojo Pero vamos por aquí De momento De momento vale Parece que no hay nada En cuanto a enemigos ¿Qué los va a haber? Evidentemente sí No sé que habrá No sé si habrá En esta zona de infectados Si habrá Cazadores Cazadores no creo realmente Apostaría por infectados Incluso apostaría por algún tipo No de infectados Bueno están hablando Pero es que tío No puedo estar todo el rato al lado Si no me siguen Es que tío Si no podemos perder aquí media hora ¿Sabes? Y aquí ya veis que Hay bastantes cosillas Hay munición Estamos pillando bastantes suministros Así que no voy a estar perdiendo el tiempo Otra vez saqueo Otra noche Otro tiroteo Vale Nota de Kyle Pues muy bien Pues ahí está la nota de Kyle Al final no fue una buena idea Aquí hay algo ¿No? Pues podemos bajar Y creo que había un piso más abajo Puede ser Vale sí Hay un sótano Vale Hay un sótano por el que se puede seguir No sé si este es el camino No sé si es este el camino A ver Henry y el otro ¿Dónde andan? Están aquí dentro también Igual este es el camino Por aquí no parece que haya nada más Creo que lo he cogido todo Voy a subir A ver si se puede ir por el otro lado Porque Yo me he metido aquí en esta casa Porque la he visto abierta Pero No sé si por aquí por el frente Se podía ir Sí Realmente Sí Que igual lleva después todo al mismo sitio Que puede ser Pero Voy a seguir por aquí Yo voy a seguir por aquí He escuchado algo por ahí No sé qué será Sigamos Vale Pues aquí tenemos esta Pintada Vale Pues muy bien Muy bien No, no, no Me parece muy bien Aquí no se puede entrar Por ahí por fuera no creo que haya nada Que se mueva Mucha gente ha vuelto un día En los primeros meses Tras el brote Se ha quedado Todo el mundo Se ha quedado ¿Recuerdas eso, Joel? Se levantaron barricadas En todas las casas Y entonces Los suministros Empezaron a escasear Y entonces Vimos lo que la gente Es capaz de hacer Bueno, pues ahí están hablando Sobre El momento justo Después del brote Que hubo de De infectado ¿No? Ese momento que vivimos Al principio del juego Vale, esto al final Conecta con todo Hemos dado ese rodeo Por ahí Bueno Hemos visto un poco La casa Estos son salvajes Vale, aquí tenemos esta casa Hay perros ahí Me parecen como enemigos No, no parecen como enemigos Aunque he dicho Que son perros salvajes Mesa de fabricación Mira Esto sí que Uf Sí que lo estaba deseando ya Vamos a mejorar esto ¿Vale? Para llevar dos armas Vamos a llevar la recortada Para llevar dos pistolas Para llevarla recortada Y alguna más ¿Nos hemos dejado un arma, tío? Tiene toda la pinta De que nos hemos dejado un arma, tío Pues no se va a echará No sé cuál será No sé Cuánto de buena puede llegar a ser Pero nos la hemos dejado Eso es Eso es así Vamos a mejorar el arco Porque el arco es un arma Que me gusta bastante Y de momento La única mejora que le podía hacer Era esa Así que se lo vamos a hacer Esto no puedo hacerlo Necesitamos herramientas De nivel 4 Hemos mejorado eso El fusil Podríamos mejorar el fusil 75 me cuesta mejorar esto Y 30 la velocidad de recarga Esto es la perforación de armaduras Vale Vamos a mejorar esto Y vamos a mejorar esto Vale Hemos mejorado el fusil Al máximo de lo que podemos Hasta este momento Porque no tenemos herramientas En nivel 4 Hemos mejorado el arco Al máximo A que podemos en este momento Y podemos llevar ahora Dos pistolas Vale Podemos llevar ahora Dos pistolas Tenemos por un lado La recortada Y por otro Podemos poner el revólver O bien la pistola Vamos a poner de momento El revólver Vale Pues ahí está Pues hemos mejorado un poco Todo eso Eso que Que nos llevamos Por aquí Se puede entrar aquí Si mira Es una casa En la que se puede entrar A ver Me ha puesto A andar más lento Vale Si me pone a andar más lento Porque seguramente aquí No haya Ningún tipo de peligro No No tiene pinta Me voy a llevar todo esto Para que hemos pillado más partes Las partes Ya veis que Que vuelan Tío Que hemos hecho ¿Cuántas mejoras hemos hecho? Hemos hecho Tres mejoras en armas Y hemos puesto Lo de poder llevar Dos pistolas Y con eso Nos hemos comido Todas las partes Que llevábamos ya tiempo Recogiendo Me jodé lo del arma Tío No sé qué arma me he dejado No Es que no No tengo ni idea Tío Mira que intento mirarlo todo No dejarme nada Pero no he dejado un arma Igual me he creído Que era munición Y no he cogido el arma ¿Sabes? Ha podido ser eso Porque me pasó La primera vez Que encontramos el arco Que solo cogí las flechas Pero no llegué a coger el arco Porque había que mantener Pulsado Y no me di cuenta Vaya Bueno aquí una nota De papá A cara Tú eres el adulto Mientras no estoy Cuida de tu hermano Ahora necesita tu protección Agarrad balas Aprovechaos de vuestro tamaño Nos vemos pronto Aprovechaos de vuestro tamaño Tenían que ser unos bichos estos Bueno los bichos O justo todo lo contrario No Ser muy pequeños Aquí hay explosivos Vamos a hacer algo Con explosivos Se puede hacer La bomba Vamos a hacer una bomba Y vamos a pillar más explosivos Vale Algo más por aquí De momento No lo parece Si esto Esto lleva lo recargado Por ese caso El revólver está recargado Si El arco Si Vale Está todo Todo recargado Me parece correcto Aquí no hay nada Aquí en esta habitación No No parece que tampoco haya nada El balcón No No hay nada en el balcón Bajemos No puedo bajar por aquí No Pues no sé por qué No puedo bajar por ahí Joder Después se tira De ese sentido más alto Vale Aquí no hay O no parece que haya sótano Así que vamos a salir de aquí De momento Un poco de tranquilidad Después de toda la zona De infectados Toda la zona de estaceadores Un poco de tranquilidad Ahora ¿Me atacarán los perros? No Se van Pues mejor que se vayan A que me ataquen También te lo digo Aquí ¿Qué? ¿Tenemos algo? Debemos tener algo En todas las casas hay algo Estamos encontrando notas Estamos encontrando Suministros Munición de revólver Sí Oye Ya pararemos Cuando lleguemos A la torre De verdad Vale Mira Mira que ven Esto que son puntos de habilidad Quién me lo llevo para mí Vamos a mirar En esta habitación Bueno En esta cocina Aquí tenemos esto Partes 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 Perfecto Subamos otra vez Hay mucho Mucho que mirar aquí La verdad Mucho que mirar Y lo voy a mirar todo Porque todo puede ser útil Todo puede ser muy muy útil Ya hemos visto lo de las dragas Como me han salvado antes Contra los chasqueadores ¿No? Me han salvado Pero vamos Nota Nota de supervivientes Una puerta abierta Era todo lo que hacía falta Otra nota de Ease Otra nota de Ease Que Que ya hemos encontrado varias La de las alcantarillas Eran suyas Y encontramos esta ahora Aquí En esta casa Vale Pues he encontrado Otro de los cómics No es el momento de leerlos Pero Pero bueno Lo hemos encontrado Supongo que Son coleccionables Sin más Por aquí Este ordenador ¿Qué? Con internet ¿No? Supongo Sí, seguro Tiene otro piso más Subamos otro piso más ¿Esto qué? Cerillas ¿Cómo que cerillas? 8 21 36 Esto es algo No me jodas Esto es algo No sé el qué Yo no sé el qué Pero esto es algo 8 21 36 Quizá una caja fuerte Quizá Una puerta Esto es algo 8 21 36 No pueden ser números al azar Esto tiene que ser algo Aquí me había dejado esto Ah, mira Amigo Pues ya sabemos Ah, se ha abierto solo No sé si al haber cogido lo de antes Directamente se ha abierto Igual si yo no hubiese cogido ese papel No habría podido abrir esa caja fuerte Sí, se ve que es una caja fuerte con contraseña Vaya Y además estaba cerrada No estaba abierta Vale Supongo que al haber cogido yo esa caja de cerillas Pues lo ha abierto directamente Podría haber hecho algún comentario Pero bueno Sí, entiendo que la ha podido abrir por eso Vale, que por cierto Hemos pillado bastantes habilidades Tenemos ya 50 Vale Las lagas más resistentes no se rompen Al intentar escapar de la presa de un chasqueador Quizá esto me interesa Quizá eso me interesa Vamos a esperar para meter eso Sí Seguramente vamos a esperar para meter eso ¿Puedo salir por aquí? No, vamos a salir Vamos a ir por el camino normal Vale También me he podido meter antes por detrás de una casa Pero no Venga, vamos a seguir el camino normal Que era este por donde estaban los perros Aunque sea más largo y no haya nada Pero En principio el camino normal es este Vale, pues el camino normal no lleva a ningún lado Bueno, pues entonces habrá que ir por ahí Veamos cómo podemos llegar Conozco a un tío Mi hermano Era un cierre Lo último que sé es que estaba en mi Vayamos allí y busquemos Busquemos a los cierres Vale Sé que se escucha lejos Pero bueno, están los subtítulos Que tío Es que si van tan lentos No vamos a estar aquí media hora esperando Vale, hay que ir por aquí atrás Porque lo de antes Hemos visto que estaba cerrado Así que nada Por aquí Vale Se ve muy vacío todo Cosa normal, ¿no? Después de todo lo que ha pasado Bueno, mira Ya hay cosas Vale Me toca dar un rodeo Con ese francotirador apuntando Desde aquí ni siquiera lo veo Igual es uno de los niños estos Que... De la nota que hemos leído antes No lo descartéis Pero para nada, ¿eh? ¡Hostios! ¡Ojo, eh! ¡No, no, no! ¡Ojo! Es que me tengo que meter un botiquín Porque cuando me pega otro tiro Me mata Oye, lo de que ellos Distraigan Como que no Vale, me tengo que meter Por la casa esa Vale ¡Hostias! Vale, 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 vale Vale No, no, no Pero, pero quieres morir Tío Vale, son... No sé qué son Pero van bastante armados Vale Uff No me lo esperaba No me lo esperaba aquí dentro Para nada Vale, voy a llevar en mano El fusil Yo creo Le he metido con la recortada Y después le he metido con el fusil Y no ha muerto Yo, yo, yo flipo No, en serio Yo flipo Vamos a hacernos un botiquín Ahora que estamos aquí con la calma Vamos a hacernos Otro botiquín Y vamos a hacernos Una bomba Para pillar el explosivo Este que hay aquí Vale Por aquí hay algo más No parece Vale, vamos a bajar Oye, tío ¿Por dónde me ha dado? Yo estoy flipando No sé por dónde me ha dado Lo que tengo claro Es que ese francotirador Va a ser mío, eh Oye, tío No se supone Que iban a distraer Vale Vale Si yo tiro Una bomba de humo De estas, ¿qué? ¿Estáis llorando Detrás del coche? No veo ninguno Si hay alguien hablando Debe ser el del francotirador Vale Vamos a tirar otra bomba de humo Vale Uf Estoy así callado Porque estoy concentrado Voy a meterme un botiquín Sí Voy a meterme un botiquín Por si acaso Porque hemos avanzado bastante Y no me apetece ahora No me apetecería Tener que repetir esto Vale, por aquí no me puede disparar No sé si están distrayendo, tío Lo único que tenían que hacer Era distraer Y que disparasen a ellos En vez de a mí Pero eso no Ya estoy viendo que no pasa Que me están disparando a mí solo Pues supongo que ahora Que estoy yo aquí dentro Estarán disparando a ellos Pero eso me sirve de poco Me sirve de muy poco Vale, desde aquí yo no veo así, tío No sé si era el mejor sitio Para tirar eso, eh No sé si era el mejor sitio Igual me tenía que haber colado Por esa casa ¡Hostia! Pero tío ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero estoy viendo la cantidad De enemigos que hay aquí Voy a morir, eh Voy a morir Oye, tío Pero yo esta cantidad de enemigos Recarga, recarga Vale, vale Igual sobrevivo, eh También te digo Podrían echarme una manita ¿Sabes? Llámame loco Pero igual me podrían echarme una manita Que no muere La manita que te he metido Un flechazo en todo el pecho Vale, ese creo que se ha muerto, ¿no? ¿O no? No, no, no No sé, ya hay que pensar Vale, muy bien He fallado el tiro Como tengo tantas balas Me he quedado sin balas Vale, voy a ponerme escopeta en mano Y voy a tirarles Una bombita Vamos a tirarle una bombita A esta gente A ver qué pasa ahí Y vamos a tirarle otra bombita A este A ver qué pasa Sí, sí Ven, ven Ven para acá Ven para acá Oye, pues parecía que iba a morir Y al final Voy a sobrevivir Eh, eh Yo, yo, yo Se ha bugueado Se ha bugueado Que flipas Vale, vamos a ir con escopeta en mano, eh Ni recortada ni hostias Vamos con una escopeta en condiciones ¿Se entra por aquí atrás? No lo sé Parece que sí Enemigos de momento no veo Creo que se va Supongo que se va a activar Algún evento cuando suba, eh Porque creo que el francotirador No ha muerto Aquí no Aquí no queda más enemigos Yo creo que ahora mismo Lo que me toca es subir Y reventar al francotirador Yo creo que ahora mismo Lo que tengo que hacer Supongo que se va a activar Algún evento o algo Porque ya no voy a ganar de aquí Vamos a subir al Al último piso No sé en qué piso estaba No sé si estaba aquí Puerta cerrada Vale, puerta cerrada Puerta cerrada El francotirador escondido Vale, puerta bloqueada Por ese lado Pero Joel Pero si es que era muy evidente Joel Ahí está Bien jugado Bien jugado Ahí, 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 ahí Ojo, que hay más por ahí escondidos Ojo, me toca pillar el franco Buah, eso es la hostia Mierda Eh, sí He fallado Sé que he fallado Vale Eh, se ha muerto Asómate Asómate Uno menos ¿Dónde vas? Otro menos Venga A ver si creo que le he dado a la cabeza Tío, por lo mucho casto que lleves Que te he metido un tiro De franco tirado en la cabeza Vale, por ahí a la izquierda He visto a uno Asómate Asómate Venga ¿Qué haces más? Buah, el franco tirador sí que mola, eh El franco tirador sí que mola Que hay alguno por ahí escondido Sí, sí, sé que están ahí No, no me he dado Ahora sí No, tío Joder, me han disparado y me lo han movido Esto muere Oye, tío ¿Pero son infinitos o qué? ¿De dónde son tantos? Pero allí queda uno ¿Dónde? Vale Adiós El camioncito, tío ¿Me lo has traído otra vez el camioncito? Sí, sí Si lo he visto el camioncito Sí, sí, sí Ya me he dado cuenta de que habéis vuelto ¿Puedo matarlos? ¿Puedo matar al que está disparando en el camion? Es mi pregunta ahora mismo De momento estoy matando al resto No, por ahí parece que no puedo Por ahí no parece que pueda hacer nada, eh Creo que Creo que solo tengo que matar a A los de a pie Ojo Creo que han tirado un coste del molotov Pero yo puedo hacer algo No, no, no No sé si puedo hacer algo contra eso Joder, no sabía que se iba a sumar ¿No le ha dado? Sí, 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 sí Buah, por fin nos quitamos el camioncito, tío Qué bien se les escucha desde aquí Cuando los tengo a tres metros No se les escucha ¿Por qué sigo con el francotirador? No me gusta esto, eh Ya lo estaba viendo yo venir Ya lo estaba viendo yo venir Ya lo estaba viendo yo venir Que si seguía yo con el francotirador Era por algo ¿En serio? ¿En serio? Que si ¡Nos vemos, vamos! ¡Sigamos! ¡Un tanto peso, un tanto peso! Vale Ojo Tengo que seguir matando, ¿no? No me dice nada de que me salga del francotirador Ni mucho menos Vale, ahí he fallado, eh Ahí he fallado Ojo Se cuela uno por aquí abajo No puedo hacer nada, eh Bueno, si os estoy viendo venir ¿Pero qué quieres que haga? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero de qué hay que irse ya? Aquí se ha liado ¿Estás bien? ¿Qué, hijo? ¿Algún herido? No, está todo bien Vale, creo que es hora de largarse Vamos En marcha ¡Uf! Qué mal pintaba eso, eh Pintaba muy mal, eh Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país ¡Ah, tío! Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando ahora ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Ellie, Ellie No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselos a Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en Almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana No sé por qué me estaba viendo venir Que a este lo habían infectado De alguna forma Eso que tiene la pierna No sé si es Supongo que se lo habían infectado De que se la había hinchado de firma antes Ostras Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale ¿Sam? ¿Sam? ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡Mala mierda! Dios, joder Ellie Ellie, ¿estás bien? Dios mío ¿Sam? No Oh no Sam Henry Nelly, quédate aquí Henry Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? Sam Vale, vale, calma Es culpa tuya No es culpa de nadie, Henry Es todo culpa tuya Henry Henry, ¿no? Yo mostré por qué se ha infectado a Henry El que se ha infectado ha sido Sam Henry ha acabado matándolo Y no ha podido soportarlo Y se ha suicidado Al final la cosa es que han acabado los dos muertos Eh... En fin Mira, han cambiado de ropa y todo Vale, entramos en una nueva etapa Entramos además en el otoño Ya lo habéis visto Y con esto lo vamos a dejar Eh... Bueno, lo de Sam Me había parecido bastante claro, ¿eh? Me había parecido bastante claro Eh... Lo que le había pasado Eh... Lo que estaba diciendo De que le daba miedo de transformarse Eh... Ha enseñado lo de la pierna Y al final Cuando se le han tirado encima Los dos infectados Además ha sido a Sam y a Henry A él y no Se le han tirado encima a los dos Eh... Lo he visto claro He visto claro que esto iba a pasar Que uno de los dos se iba a transformar Ha sido Sam Pensaba que iba a ser Henry Pero... Tampoco tenía mucho sentido que fuese Henry Ahora, pensándolo en frío No habría tenido mucho sentido Porque se había infectado Henry Eh... Joel habría matado Henry Y... Y que nos íbamos a quedar con Sam También con el niño No tenía mucho sentido Y de hecho No pensaba que se fuese a suicidar ahora, ¿eh? Pensaba que Henry iba a aguantar O incluso que Joel Iba a tener que matarlo él Pero no que se iba a suicidar En fin Pues nada Nos quitamos a estos dos en medio A ver No es que nos los quitemos en medio Es que al final Pues se ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Porque Sam se ha transformado Sam tenía que morir Y... Y Henry pues Se ha suicidado No ha podido soportarlo En fin Seguiremos con Joel y con Eli Eh... En otoño Parece que entramos en una nueva Etapa del juego Y vamos Seguimos en busca de Del hermano de Joel Así que nada Por aquí vamos a dejar este episodio Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad